Dos colegas nuestros, precisamente uno es cirujano general y el otro residente, sufren en el hospital Salto episodio de agresión por parte de un paciente que había fallecido 24 horas antes. ¿Mamiliares? Un familiar, sí. Ellos eran familiares del paciente que el pasado domingo fallece. En ese momento ellos lo esperan en el hospital, los dos por separado, y digamos que a los dos a su vez lo increpan, lo patotean, hay agresión verbal e intento de agresión física. ¿Qué habían hecho estos médicos? Estos médicos no tienen relación directa con la causa del deceso del paciente. Ellos lo que venían haciendo era un seguimiento del mismo para ver si en un futuro se llegaba a operar el mismo, si se llegaba a coordinar un acto quirúrgico. Venían haciendo el seguimiento, la valoración por ciertas patologías que tenía este paciente. Era esa la función, para ser claro. ¿Y antes de ser intervenido, falleció? Sí, el domingo por la mañana, por lo que tengo entendido, fallece en este hospital, pero te reitero, ellos no habían tenido, no habían estado relacionados directamente con la causa del deceso. Ellos lo venían siguiendo, eran los médicos tratantes, se podía así decirlo. Bueno, eran los que para esta gente eran las caras visibles, digamos, de allí la molestia quizás. Sí, eran las caras visibles, sí, sí, por eso que se dirigieron hacia ellos. ¿Y fue agresión verbal, física? Sí, sí, se encuentran con el colega, primero por separado, separado por unos minutos, con uno de ellos, como te dije hoy, lo patotean, lo increpan y lo amenazan. Después se van, lo dejan de lado a este colega y le esperan que llegue el otro colega al hospital. Cuando llega lo toman totalmente por sorpresa y pasa lo mismo que con el otro, incluso con amenazas de cierto tenor, un poco más subidas de tono. Sí, sí, ya te digo, y hubo intento de agresión física.